Hola, ¿cómo andan gente? ¿Todo tranquilos? Bueno gente, hoy yo voy a hablar del Batán Super 54 que he visto en una crítica, en algunos videos donde decían que el Batán se trababa por ahí cuando es la acción el mecanismo que tiene, como es semi-automático y bueno, yo voy a más o menos decir, ¿qué es lo que hago yo para que nunca se me trabe ni nada? en general a toda arma de fuego hay que hacerle un mantenimiento siempre la bagueta, el caño para que no te varíe el tiro, más lo que es 22 RL siempre hay que tratar de mantener el caño lo más limpio posible siempre el mecanismo, ¿no? yo bueno, lo tengo con munición porque ya lo tengo preparado porque hoy vamos a salir a dar una vuelta a la liebre dice mucho el tema del cargador ¿qué pasa? yo voy a explicar por qué por ahí se puede llegar a trabar el tema del cargador, ¿no? el cargador del Batán lo que tiene, que tiene esto que está expuesto siempre al aire acá que siempre está expuesto cuando vos lo pones, ¿no? acá ¿ves? bueno cuando vos andás por ahí dando vuelta en el campo hay un poco de viento hay un poco de arena en algún lado por ahí se puede meter la arena en ese lugar si no lo tenés totalmente cargado con balas al cargador, ¿no? eso es lo que tiene que por ahí se queda expuesto y se ensucia lo que es el el resorte adentro, ¿no? entonces ¿qué pasa? siempre hay que limpiarlo el cargador limpiarlo sopletearlo con un soplete y mantenerlo limpio y otra de las cuestiones siempre la bala del 22 el R, ¿no? hay que mantenerla que esté buena digamos que sea nueva si la bala está media viejona que la cápsula está media vieja digamos por ahí se suele trabar por eso también porque las balas son viejas otra hay balas que explotan mal y no alcanza a accionar para atrás el percutor y ahí es donde se traba también pero por general siempre hay que tratar de limpiar el cargador de lo que es el batán para que tenga un batán además son carabinas viejas, ¿no? esto yo trato de siempre limpiar el cargador lo más posible bueno y el mecanismo, ¿no? también el mecanismo siempre también tiene que estar limpio ¿no? tiene que tener si vos no le haces un mantenimiento es obvio que se te va a trabar en algún momento, ¿no? pero no para mí a mí nunca se me ha trabado en realidad este rifle para mí me gusta este es un rifle que tiene muy buen golpe la verdad que tiene a mí me gusta muy bien me ha andado muy bien así que nada eso quería contarles lo que hago yo siempre un mantenimiento y siempre el cargador lo más limpio posible tratar de que no se ensucien y eso y el caño limpio para que no te varíe tantos tiros, ¿no? bueno este yo lo tengo con una con una mira tasco de 3x9x50 le puse un acá un 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 plástico digamos que le hice yo para para que no le entre tanta entrada de luz para el tema de la webcam cuando quiero grabar pues el otro día quise grabar y no pude no pude grabar porque tenía mucha luz y me hacía mucho reflejo a la cámara, ¿no? pero bueno ahora hice eso así que vamos a ver si funciona y nada eso quería mostrarles este es el batón que yo tengo el Super 54 yo soy muy amante del camuflaje esto es una tela que viene y se compra yo lo pongo hay que tratar de que no se humedezca hay que tratar lo menos posible que se humedezca porque esto puede humedecer el caño y eso pero bueno a mí me gusta yo siempre trato de mantenerlo bien cuidado seco al rifle siempre nunca que se humedezca ¿no? pero bueno nada a mí me gusta el camuflaje y siempre los camuflo así que nada eso bueno gente espero que les haya gustado el video y nada dejar su like suscribirse al canal y nada que estamos metiéndole para adelante para podernos comprar un calibre para casa mayor para hacer cacería jabalí y eso así que nada estamos metiéndole para adelante así con su con su like y su suscripción me ayudan y bueno vamos a meterle para adelante chau chau gente espero que les haya gustado el video y yo ¡Gracias!